En nuestra Cátedra de Doctoral Institucional en Educación, Cátedra en Educación, hoy nos acompaña el profesor Fidel Antonio Cárdenas, el profesor Fidel es doctor en Química de la Universidad de Stanford University, Glasgow, Reino Unido, máster en Enseñanza de Ciencias y Matemáticas, Universidad Estatal de Campinas, Cátedra, licenciado en Educación por Estudios Municipales en Química de la Universidad Cácero Nacional, que ha tenido otros estudios en estudios educativos, investigación administrativa, didáctica de las ciencias en distintas universidades del mundo. En la Universidad de Queensland, en Australia, en la Universidad de Queensland, en Australia, en la Universidad de Queensland, en Reino Unido. Ha sido vicerector de gestión universitaria en la Universidad Pedagógica, coordinador del doctorado, coordinador del énfasis en educación y ciencias del doctorado también, profesor Fidel es titular del Departamento de Química y algunos intereses investigativos y docentes en la evaluación del aprendizaje, dificultades de aprendizaje de conceptos científicos, evaluación de competencias y enseñanza de las ciencias a nivel universitario y de pregrado. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Lo primero que quiero es invitarlos a que se sacrificen un poco caminando más hacia adelante, en razón de que parece que la acústica no es como muy completa y el diagrama no da mucho para leerlo, entonces por gentileza si son tan amables se utilizan los puestos de adelante. Quiero en primer lugar, pues, agradecer al doctorado la gentileza que ha tenido de abrirme este espacio para venir a compartir con ustedes algunas ideas en relación con estos temas fundamentales de la educación en ciencias como es la evaluación y las dificultades de aprendizaje. En segundo lugar, pues, quiero agradecerles a mis estudiantes de las disciplinas de gestión de proyectos, didáctica 3 y a los demás estudiantes de pregrado que han tenido como alguna disposición de asistir a esta conversación y a esta charla y para quienes les deseo, pues, un poco también lo mejor de lo que puedan aprovechar y tomar de acá, en alguna medida para los contextos de sus trabajos y su formación académica como tal es. Hechas estas consideraciones, voy a hacer una presentación muy esquemática y general de lo que va a ser la conversación. Pero antes quisiera como destacar esta parte de acá, esta parte de color claro que está acá, lo que quiero significar con eso es, pues, tratar de justificar si es que se puede justificar en alguna medida por qué hablar un poco de evaluación de dificultades de aprendizaje en el contexto del doctorado en educación, de la maestría en docencia de la química y en la actualidad de estos temas en el país y en la Universidad Pedagógica Nacional. Hubiera podido ser cualquiera de las líneas de investigación que nacieron al interior del departamento de química en la maestría en docencia o del primer doctorado interinstitucional en educación en el país en el área de educación en ciencias naturales. Podría ser el caso, por ejemplo, de las creencias de los profesores, el caso de la resolución de problemas o el caso de la evolución de los conceptos científicos. Sin embargo, en algún momento que me tomaron un poco de descuidado cuando estaba haciendo otras cosas, me dijeron, tiene que dar el tema de la conferencia ahora mismo, pues, a pelea lo que inmediatamente tenía y fueron las dificultades de aprendizaje y la evaluación por ser algunos temas en los cuales he trabajado de alguna manera con alguna trayectoria ya y en la cual tengo, pues, alguna experiencia, primero, con el tema de la evaluación y, segundo, con el tema de las dificultades de aprendizaje. De tal manera que eso fue un poco como el origen y la razón por la cual se seleccionaron estas dos líneas de investigación. Por otra parte, también de la organización, evolución y, posteriormente, dificultades de aprendizaje no obedecen a una sobrevaloración de una línea sobre la otra, sino simplemente un punto de partida didáctico y también, pues, como un elemento de comienzo. En segundo lugar, ustedes se dan cuenta en este diagrama que hay una región azul acá. Eso, todo lo que está bajo este circuito de acá es todo lo relacionado con la evaluación y sus procesos de evolución. En segundo lugar, aparece otro color claro acá en el centro que hace relación con lo que son las dificultades, la evaluación y la educación en ciencias en particular. En alguna medida, trataré de argumentar cómo en el contexto de la educación en ciencias lo que ha habido es simplemente un reflejo de los diferentes grados en los cuales estas aproximaciones a la evaluación de acá se han sido aplicadas en el contexto de la educación en ciencias y de la evaluación en química y las dificultades de aprendizaje en química en particular. Luego, avanzando en la estructura, que es la misma estructura que tiene el texto, tendremos las dificultades de aprendizaje y allí trataré de plantear dos cosas. Primero, dos vertientes asociadas con los significados a la expresión, algunas muy ligadas a la neurobiología o a las dificultades de aprendizaje derivadas de los procesos fisiológicos del funcionamiento del organismo humano. Y alguna otra visión un poco más restringida, más acotada con Richard Kemper, hacia lo que es las dificultades de aprendizaje entendidas como aquellas cosas sobre las cuales el profesor tiene alguna acción o puede tener alguna acción cuando un estudiante no presenta como el rendimiento académico esperado. Luego, plantearemos un poco la evaluación y las dificultades de aprendizaje para mirar dos cosas, cómo la evaluación en un momento dado puede ser origen, punto de origen de dificultades de aprendizaje, pero por otra parte, y tal vez la más importante en la cual me detendré un poco, es en cómo los productos de la evaluación, por ser productos propios de los autores de la evaluación, bien sea de naturaleza oral o escrita, pues son simple y llanamente un escenario donde un profesor estudioso de las dificultades de aprendizaje las puede identificar y las puede caracterizar. Para terminar, finalmente, con algunos comentarios finales muy ligados a ese texto, pero también muy proyectivos, o sea, en términos de más bien de prospección, en términos de, digamos, de cosas que vienen en el campo de la evaluación y de la educación en ciencias asociado a las dificultades del aprendizaje. Antes de continuar adelante, quisiera, para quienes ya tienen el texto, pedirles disculpas, porque en alguna medida se me fueron algunos errores todavía de tipo formal ahí, como algunas repeticiones de palabras, algunos errores ortográficos, de coherencia de tiempos. Les pido disculpas, pero es que a veces lo esencial impide hacer bien lo que uno llama fundamental. Por otra parte también, y si se fue el error en el texto, sí quisiera que lo revisaran, porque por alguna razón, simplemente de tecleo, tal vez en el momento de utilizar la bibliografía, puse a mi compañero y amigo Fabio Jurado con una publicación del 2019. O sea, me estoy antecediendo a lo que él va a pensar publicar dentro de un año, entonces sí quisiera que lo corrigieran. Es el 2009. Ok. Hablemos un poco de lo que es la evolución del concepto de evaluación. Lo primero que nosotros encontramos en este nivel acá es la palabra medición. En el contexto de la medición, la evaluación se entiende como la medida del aprendizaje obtenida a través de pruebas estandarizadas o de pruebas, ojo, científicamente elaboradas. Y los erígenes de esta devaluación, como recolección de información a partir de algunas fuentes con el objetivo de tomar decisiones, se remonta por allá a la cultura china. Fueron allí dentro de esas culturas en la China donde empezaron a aparecer preguntas como estas. ¿Qué características debe tener esta persona para que nos represente ante ciertas organizaciones gubernamentales? Es decir, lo que hoy podríamos pensar nosotros, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un político o un abogado o un maestro para ser el representante nuestro en el Senado, en la Cámara, o incluso para utilizar una posición de algún poder de decisión en las instancias gubernamentales de la sociedad? Si ustedes quieren, este fue el comienzo de una larga y acelerada carrera de la búsqueda de evidencias objetivas para poder tomar decisiones. Es decir, la búsqueda en alguna medida de fuentes de información, como veremos más tarde, verídicas, verificables, válidas, confiables, etc., para tomar decisiones. El punto central de la evaluación ha sido siempre tomar una decisión. Sobre alguna información, tomar una decisión frente a algo. Hay algunos acontecimientos en Occidente, más exactamente en los Estados Unidos, por alrededor de 1800, comienzos de 1800, cuando se empiezan a vislumbrar algunas ideas de las pruebas con el objetivo de levantar información. Básicamente, en aquellos tiempos estaban interesados en saber si el inglés que se estaba enseñando a las personas estaba siendo aprendido o no con la ortografía y con las condiciones gramaticales que se requerían o que se pretendían que se aprendieran. Allí salieron, en alguna medida, los orígenes de lo que hoy se conoce como evaluaciones de gran escala o evaluaciones de cobertura. A esos estudios que avanzaron posteriormente se fueron sumando otras cosas. Se fueron sumando los principios generales de la medición psicológica. Y ya para comienzos de 1900, era muy común o es muy común encontrar en la literatura la expresión psychological testing o psychological evaluation. Evaluación psicológica que fundamentalmente pretendía medir aquellas potencialidades o capacidades humanas. Fueron entonces el nacimiento de los primeros tests de lo que hoy forman las baterías de evaluación psicológica de las personas. Comenzando, que me acuerde yo en este momento acá, por el IQ, el coeficiente intelectual o aquel razonamiento, aquella proporción entre la edad mental de un sujeto y la edad cronológica para una clasificación o una organización o una toma de decisiones. En palabras del mismo Alfred Dinette, en Francia, cuando propuso sus tests, decía tengo miedo de que el coeficiente intelectual vaya a ser utilizado más allá de los propósitos para los cuales estoy definiéndolo. Quería decir con eso algo que evidentemente no lo pude evitar. Y es que en muchos casos un niño, una niña, un adulto se enfrenta a la IQ y con eso le dan un valor. Y es una persona de inteligencia alta, media o baja. Y con ese se pone ese sello al pecho y a la espalda y con eso se le enfrenta la vida a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Y con eso voy por el mundo andando como una persona de coeficiente intelectual alto o coeficiente de intelectual medio o bajo. Es decir, muchos de esos tests tienen la desventaja de marcar a las personas, de asignarle una característica que pareciera ser real y que pareciera ser perenne a lo largo de la vida. Pero bueno, con esas incertidumbres y con todos esos proyos contra la medición como posibilidad de establecer el grado de aprendizaje de los estudiantes en el aula avanza cada vez más. De la mano cada vez más con la evolución de la medición psicológica y por otra parte los conceptos de evaluación. Evaluar en este momento decíamos es medir. ¿Y qué hacía el maestro? El maestro era una persona técnica. Una persona que simple y llanamente era entrenado para aplicar evaluaciones científicamente diseñadas y orientadas hacia la evaluación del aprendizaje de algo o la evaluación de un parámetro cualquiera. Ese carácter técnico todavía se mantiene. Entiendo que el domingo pasado se presentaron los futuros profesionales de la sociedad colombiana la prueba SaberPro. Algunos de ustedes vieron que algunos de sus familiares se presentaron, otros los acompañaron allí para ese evento. En un salón muy grande había una persona con unas instrucciones muy particulares que recibía un paquete de evaluaciones cifrado y nombrado para cada uno de los estudiantes. Y los estudiantes recibían esa prueba, se sentaban y la contestaban con varios módulos y al final simplemente sellaban y la entregaban a la persona. Esta es una característica de la aplicación de las evaluaciones técnicas o de las pruebas estandarizadas. Independientemente de las limitaciones que eso tenga, que las voy a mencionar por aquí un poco más adelante, hay algunos factores que impulsan la medición a entrar a las aulas de clase. Entre ellas, por ejemplo, los albores de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de los años 11, de los años 15, 16, 17 de 1900. La humanidad se encuentra en alguna manera descuidada una, unos preparados otros para pelear la Primera Guerra Mundial. Y en ese proceso de preparación de los soldados para pelear la Primera Guerra Mundial, los psicólogos hacen un papel importantísimo. Hacen un papel muy fuerte y es diseñar lo que se conoció como los TES Alfa y Beta, que debieron ser aplicados a las grandes poblaciones de esos soldados, pero también a la organización jerárquica de las fuerzas militares para los ascensos de sargentos oficiales, suboficiales, etc. Y estos TES permitían agrupar a las grandes poblaciones en algunos que tenían algún nivel de alfabetización y otros que tenían cero alfabetización. Pues bien, esas primeras evaluaciones de las potencialidades humanas heredaron para la educación una idea, pues de alguna manera, de perspectivas muy amplias. Y fue la idea de que con una prueba estandarizada y hecha científicamente era posible clasificar y organizar grandes poblaciones humanas. Y eso todavía pesa hoy incluso en las evaluaciones de cobertura, llámelo PISA, llámelo YESE, llámelo TIMSS o cualquiera otra de las evaluaciones de cobertura como saber, saber pro o cualquiera otra cosa. Y ya miraremos algunos detalles más adelante de sus alcances y limitaciones. Así las cosas. Hay varios factores que externos a la educación se van sumando y apoyando la idea de evaluar es medir. algunas otras cosas. La primera, que ya para la primera década del siglo antepasado, voy a hablar de 1900, está ya muy en moda la administración científica de los negocios y la industria. Había emergido en ese contexto la idea de la materia prima, el proceso y el producto. Y entonces era muy fácil trasladar esa idea a la educación. Los estudiantes son la materia prima que entran a una fábrica y por algunos procesos imaginarios internamente sale un profesional, sale un bachiller o sale un técnico. Claro, esa idea sumada a otra idea también muy importante proveniente de la cultura anglosajona, más exactamente es John Stuart Mill, hacia 1840, quien se hizo la pregunta y razonaba más o menos de esta manera. ¿Por qué las ciencias naturales avanzan y nosotros en las ciencias sociales avanzamos muy poco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen esos tigres que avanzan con mucha frecuencia, con mucha rapidez y nosotros apenas estamos en procesos de discusión? Lo que hoy en las ciencias sociales se argumenta en su enseñanza desde la didáctica particular sobre la necesidad de los juicios informados sobre, de alguna manera, información válida y confiable. Es decir, la argumentación como herramienta fundamental para el manejo de la información ya comenzaba a vislumbrarse desde aquellos tiempos. Solamente se decía, simple y llanamente la diferencia es que los científicos naturales avanzan a través de una metodología que se llama la metodología o el método científico y nosotros no tenemos el método científico. Una discusión que no se ha salvado todavía ni que yo voy a pretender salvarla en este momento si la humanidad no se ha puesto de acuerdo todavía en eso. Pero es la gran discusión entre las formas de aproximación a la producción del conocimiento en ciencias sociales y en ciencias naturales. Lo único cierto es que el método científico, en alguna medida, lo caracterizaron por la medición. Y ya en otra oportunidad, en este mismo escenario, tuve también la oportunidad de hablar algo sobre las, digamos, como las deficiencias o limitaciones de la medición. En un escrito donde yo hablaba del fantasma de la incertidumbre que ronda la medición en todos sus sentidos. Vale decir incertidumbre, vale decir precisión, vale decir validez, etc. Pues todas estas pruebas de medición llevan con eso, consigo eso. La incertidumbre lleva en cierta medida la isomorfismo entre la magnitud que se quiere medir y el aparato, el instrumento con que se quiere medir. Y todavía había otra cosa que era importante mencionar acá. Y es que así como emergió la idea de la administración científica de los negocios, emerge ahora la idea de la administración científica de la educación. Bien sea a nivel de sistema global o bien sea a nivel de lo que sucede en el aula de clase. Animado por estos factores o impulsado por estos factores, ya para 1920, 1925, que entre otras cosas en las ciencias naturales comienza a emerger la mecánica cuántica y todas aquellas disciplinas en las interfaces, en las grandes ciencias como la geocronología, la geoquímica, etc. Pues la medición reinaba y se campeaba en los ambientes educativos y era en alguna medida la que lideraba los procesos de evaluación ensombreciendo, por no decir eliminando para todos los efectos, aquellos vestigios de evaluación oral que procedían entre otras cosas de la edad media con la lección y la disputación. Es decir, que el puesto en la evaluación se lo iba ganando cada vez más la evaluación de escrita. Avanzan los tiempos con posterioridad a esa primera guerra mundial y llega a la universidad americana un grupo de personas que no habiendo pasado por todos los formalismos de la educación organizada o formal para ingresar a la universidad, eran americanos. Y ellos llegaban a las puertas de la universidad y le decían, vea universidad, yo también soy americano, también tengo pasaporte americano, tengo nacionalidad americana, quiero que ustedes me ofrezcan algo para ir más allá de donde fue papá y mamá, más allá de donde estoy en este momento para poder ejercer una ciudadanía útil para mí, útil para la sociedad y poder desempeñarme dignamente en cualquier labor. Y por supuesto, las universidades no estaban preparadas para eso. Las universidades venían, como están las universidades colombianas hoy, encaminadas dentro de una estructura formal de que para entrar a la universidad necesita ser bachiller. Si usted no tiene el bachillerato, no le busque, usted no puede ingresar a la universidad. Había un hombre que estaba interesado, debería decir, en buscar algunas relaciones entre lo que estaba en la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, buscaba de alguna manera información acerca de si se estaba siendo eficiente o no estaba siendo eficiente en la enseñanza, si los muchachos estaban aprendiendo o no. Y a ese señor lo llamaron y le pusieron el problemita como eventualmente pudiera llamar el gobierno colombiano hoy a cualquier docente o grupo de docentes de alguna universidad para responder a las necesidades educativas que tienen hoy las personas que estuvieron una vez vinculadas en el conflicto, marginadas y hoy buscan algún escenario educativo para mejorar sus vidas y para también proyectarse en otras dimensiones en la sociedad. Pues este hombre llegó, analizó la situación y comenzó con un grupo de investigadores a tal vez una de las empresas más grandes que se había cometido en Occidente en relación con la evaluación. En lo que más tarde vino a llamarse el estudio de los ocho años. Un estudio que comenzó en el año 31 de 1900 y terminó en el año 40 a 41 del mismo siglo. Y se llamó un estudio de los ocho años porque era un tiempo más o menos semejante al que se debía cumplir educativamente para poder ingresar a la universidad. Algunas de las condiciones que el hombre puso, se asociarse con una serie de escuelas alrededor de la Universidad de Chicago y algunas instituciones también, algunas college, para adelantar una educación diferente con estas personas. Para de alguna manera ayudarlos a que tuvieran una formación académica suficiente para ingresar a la universidad y tuvieran, si no el mismo éxito, si no mejor éxito, igual éxito a quienes habían cumplido los requisitos formales anteriores. Sí, evidentemente la investigación y el seguimiento demostró que muchos de estos estudiantes eran mucho más autónomos. Tenían mucho más alientos para conocer y para darse a conocer en relación con sus ideas y sus formas de pensar en la universidad. Y que tuvieron un poco de mayor éxito, no solamente en las materias objeto de la instrucción, sino en algunos otros campos. Progresaba de esta manera una evaluación al interior de ese estudio de los ocho años, que más tarde Ralph Taylor llamó la descripción. La evaluación de, abandona un poco ahora el campo de la medición, meramente como elemento de decisión sobre el aprendizaje, para adicionarle ahora a la dimensión descriptiva. Decía Taylor en su contexto, es importante conocer y adicionar, tener en cuenta en la evaluación, los factores asociados, lo que hoy llamamos en evaluación, evaluación de cobertura, llámelo ICFES, por ejemplo, los factores asociados. Es decir, otros factores que determinan el aprendizaje de los sujetos, que no necesariamente están asociados al currículo, ni necesariamente están asociados a la instrucción, sino que pueden ser eventualmente externos. Para nadie es desconocido, por ejemplo, que una persona proveniente de una familia de médicos, o de una familia de ingenieros, o de una familia de abogados, lleva en alguna medida algunos niveles de formación, a algunos niveles de ventaja con relación a otros que emergen de familias en los contextos donde los papás apenas son bachilleres o muchas veces rayan los límites del analfabetismo. Sí, la evaluación ahora le da al maestro una dimensión más. Sea técnico, siga aplicando las pruebas estandarizadas, pero además, ojo, tenga en cuenta que usted necesita levantar más información, clasificar información y organizarla para poder emitir alguna decisión sobre un estudiante y eso lo tiene que describir. Al interior de esto se originan varias cosas, o sea, es un semillero realmente de cosas que aparecen, que se gestan al interior de ese estudio en materia de educación. Entre ellos, la educación no formal. La educación que se da más allá de las instituciones formalmente constituidas para otorgar títulos. Vale decir, una nutrición, vale decir, una sastrería, una peluquería, una modistería, los oficios, etc. Pero también para la educación dejó una herencia muy grande y es una visión de la evaluación más allá de la medición. Comienza entonces a hacer presencia en la evaluación la idea de que evaluar no es solamente medir. Hoy, diríamos, evaluar no es meramente calificar. Pero al interior de esta perspectiva también, en el seguimiento que se hacía a los muchachos, nace lo que hoy llamamos evaluación formativa, evaluación de proceso o evaluación sumativa, que desafortunadamente en muchos contextos se le da una significación, yo diría poco adecuada, alejada de los contextos iniciales en que los planteara Taylor. Y es la suma de varias notas, hagamos varios cuises, sacamos varias notas y al final sumamos. Y entonces evaluación sumativa se ha convertido en evaluación en equivalente a la suma matemática de varias notas, que afortunadamente la educación colombiana ya está desvaneciéndose en los contextos de la práctica, sin decir que se haya olvidado completamente. Sí, avanza la humanidad y la evaluación cual flecha orientada directamente a un objetivo cada vez menos definido, pero arrastrando con ella aquellas ventajas que le dieron origen o que la caracterizaron. Y se acerca entonces a los albores de la Segunda Guerra Mundial. No sin antes haber experimentado una connotación transeúnte, digo yo, como una señal en absorción atómica para quienes son químicos por una atomización electrotérmica, por ejemplo, que da simplemente un pico transeúnte alrededor de una concentración de un analito determinado. Y llevó así por dentro la connotación de un juicio. Maestro, usted además de ser técnico, que evalúa con pruebas técnicas y cuando no las tiene, usted tiene que estar en condiciones de producir una evaluación lo suficientemente científicamente elaborada para que sea equivalente a lo que el estudiante ha aprendido. Ahora usted tiene que, además de administrar y llevar a cabo la descripción de las condiciones en que aprenden sus estudiantes y los factores que le influyen, ahora usted tiene que emitir un juicio. Y claro, ser un juez implica una responsabilidad moral y una responsabilidad también social. ¿Quién soy yo para poder emitir un juicio sobre eventualmente el futuro de un muchacho? Sobre si va a ser o no va a ser un médico, o un abogado, o un ingeniero, o inclusive un maestro. ¿Quién soy yo? ¿Quién me autoriza para tomar esa decisión? Al interior del magisterio americano comenzaba entonces a emerger la pregunta con justa razón ¿Por qué tenemos que ser jueces? ¿Y si en un momento dado yo debo ser juez, cuál es el baremo? ¿Cuál es la norma contra la cual yo debo concertar las evidencias que recojo para poder emitir ese juicio? Afortunadamente para la educación, esta generación, según Gubay Lincoln, que la llama la evaluación de tercera generación o generación de la descripción que bien hubiera podido llamarse, en mi forma de pensar, la evaluación por objetivos, la generación de la evaluación por objetivos pues no tuvo mucho alcance más allá de la teoría, en la práctica mucho menos y en esta parte del globo, hablo de Latinoamérica y el Caribe, pues simplemente no aparece mucho. En un estudio que hice hace unos años ya, con alguna muestra de profesores universitarios para mirar en qué medida estaba presente todavía la evaluación, cada una de las generaciones de evaluación en el mundo universitario lo que observaba era una barra alta de frecuencia de evaluación asociada a la medición seguida por una barra un poco más baja de lo que era la evaluación como descripción y mucho más baja, si acaso había algunos que conocieron la evaluación como juicio y que comenzaba a emerger esta evaluación que está acá, al final de esto, que es la evaluación sensible. Aquí me faltó una L y no lo van a leer como Eva sensible, que pudiera haber sido también, pero simplemente me faltó una evaluación ahí, una L. En ese caso, pues esta evaluación sensible, que algunas veces se asoció en Colombia con la concertación, recuerdo profesores de matemáticas discutiendo, pero es que 2 más 2 es 4 y ¿qué le voy a concertar? O la ecuación ideal de los gases es P por B igual a NRT y ¿qué le voy a concertar a eso? ¿Lo sabe o no lo sabe? Pues parece que allí hay una exageración en la interpretación de lo que es concertación, porque si bien algunos conceptos científicos dentro de una ecología conceptual particular no se pueden negociar, no se pueden concertar, algunas otras cosas sí se pueden concertar. Por ejemplo, cuando hacemos la evaluación, por ejemplo, de qué manera vamos a trabajar y algunas otras cosas que van saliendo y que lo que hoy Dennis Bertin llama el conocimiento profesional del docente o la epistemología del docente le va diciendo en la medida que progresa como maestro en su ejercicio cómo manejar este tipo de cosas y cómo lidiar su comportamiento en el aula, cómo manejar su comportamiento y el comportamiento de sus estudiantes en el aula. Claro, si ustedes observan en lo que he expuesto, pues yo nunca he hecho mención alguna a ciertas cosas que son inherentes a la evaluación y que hoy en día acompañan cualquier sistema de evaluación y cualquier forma de evaluación. Llámela como la quieras llamar. Ya se relaciona a cosas como estas. Primero, la naturaleza exageradamente científica de preparar una evaluación que me permita una prueba, que me permita al ser contestada por un número de estudiantes tener la suficiencia en validez y en significación para decir, medir ese valor. Bueno, el test es un test científicamente elaborado, ergo, lo que usted conteste y lo que usted diga es lo que usted tiene. Yo creo que esa es una exageración y evidentemente una de las críticas de estas generaciones, particularmente de la medición, la descripción, el juicio, es eso. El exagerado cientifismo con que se tiene confianza en una prueba escrita para poder tomar una decisión. No es posible medir con alta precisión los indicadores indirectos del intelecto humano a cuya dimensión solamente usted tiene acceso a través de indicadores indirectos. Simplemente es cuestión de probabilidades. Cualquier evaluación que usted haga no es otra cosa que, primero, la respuesta personal de los sujetos a ese currículo o a esa disciplina a través de una prueba, pero nunca es una medición directa. Y si en la medición se acepta que entre el punto A y el punto B, cuando diferentes personas lo hacen, hay diferentes valores, inclusive en las cifras de significación, pues hay que aceptar que esa incertidumbre está mucho más marcada cuando yo quiero identificar o medir potencialidades humanas, como el aprendizaje de un sujeto alrededor de la física, la química, la matemática o la biología. Y en general de cualquier otro concepto. Pero también hay otras cosas más allá de eso. Para mí como maestro, excelente. Yo tengo una trinchera para responderle al padre de familia que me dice ¿cuál es el grado de responsabilidad suya sobre el rendimiento académico de mi hijo? ¿Por qué mi hijo se queda? Pues cualquier preocupación más allá de eso está cubierta y oscurecida por la trinchera inexpugnable de que es una prueba científicamente elaborada, la prueba es técnicamente elaborada, luego yo no tengo en eso mucha responsabilidad. Es decir, era una linda trinchera para que el maestro pudiera en un momento dado o quien elaboró la prueba o cualquiera otra autoridad pudiera esconderse bajo la premisa de que es una prueba técnica y una prueba científicamente aplicada y elaborada. Pero había algo más que eso. Había algo más y es el poco pluralismo en la evaluación. No solamente yo soy un técnico que me utilizan para aplicar esa evaluación y después el que quedó al frente de los estudiantes soy yo. Yo soy quien tiene que responder como maestro por las inquietudes del padre de familia, por las reclamos del niño, por las reclamos del muchacho, etc. Entonces ese poco pluralismo fue otra de las críticas que se le hizo a esas tres generaciones de evaluación o las nociones, si ustedes quieren, o concepciones de evaluación. La medición, la descripción, el juicio. Y ahora llega a la evaluación sensible. Y esa evaluación sensible de una parte emerge sobre las críticas de esas generaciones. Pero yo creo que hay algo más allá. Más allá de las críticas que por supuesto son necesarias de contestar en el contexto académico, hay algunos otros elementos que justifican la aparición de esa y otras concepciones de la evaluación. Es el caso, por ejemplo, de la investigación. Pero es el caso también de las reclamaciones de los usuarios. Y esta evaluación sensible, podría decir desde ahora, se refleja muy poco en los campos, en las aulas de clase, particularmente en las clases de ciencias o de química. Pero su intención es, en alguna manera, muy importante. Porque es simple y llanamente abrir el proceso de evolución de la concepción de evaluación hacia otras dimensiones. Hacia una dimensión de mayor participación. Hacia una dimensión de querer entender y de querer incorporar a la evaluación los intereses de los usuarios. Los intereses, voy a decir algo, vale decir, de la comunidad educativa. Es decir, los padres de familia. Es decir, el gobierno. Es decir, los periodistas. Que aun cuando no son de la comunidad educativa, son los primeros interesados en publicar los resultados de la evaluación. Independientemente de cómo los publiquen. Pero también de los mismos estudiantes. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque a estas alturas de la vida, a finales de 1900, ya para las últimas décadas de 1900, la sociedad civil, los padres de familia, comienzan a interpelar a los profesores en las aulas de clase, en los contextos anglosajones más que todo, a maestro. ¿Será que lo que usted le está enseñando a mi hijo es lo que necesita? ¿Será que la educación que recibe mi hijo es la educación que lo empodera como para hacerle frente a la vida? Recuerden ustedes que en esos contextos, el conocimiento es la herramienta y el alma del empoderamiento humano. Knowledge empowers people. El conocimiento empodera al hombre. Y yo soy de las personas convencidas de que una persona con conocimiento fácilmente se hace oír. Fácilmente da a conocer sus puntos de vista. Fácilmente hace respetar sus deberes y sus derechos. En otras palabras, una persona sin conocimiento es una persona desempoderada. Una persona con un alto grado de conocimiento es una persona altamente empoderada, capaz de decirle a la sociedad, este soy yo, estos son mis deberes, estos son mis derechos. Y por consiguiente, tomar una posición frente a cualquiera de las situaciones de su vida, bien sea individual o social. Pues bien, en esas condiciones, la evaluación sensible es sensible al contexto, a los reclamos, a los intereses, a las perspectivas de la comunidad, de todos los actores, si se quiere, de la evaluación. Pero también muy sensible a la naturaleza de las disciplinas. Y es tal vez, a mi manera de ver, en este punto donde se comienza a generar, voy a decir algo feo, pero podría tener cómo sostenerlo. El gran distanciamiento que cada vez más se produce en la investigación, y inclusive en las didácticas particulares, entre la didáctica general y las didácticas específicas. Lo que en alguna medida se ha demostrado es que la didáctica general carece de herramientas suficientes, pues muy corta para explicar por qué un maestro en un momento dado, por qué un estudiante en un momento dado tiene dificultad con la comprensión clara y la significación del significado propio, valga la redundancia, de una solución saturada, una solución insaturada, o una solución sobresaturada. Quiera la usted explicar desde el punto de vista física o quiera la usted explicar desde el punto de vista termodinámico. ¿Qué es lo que pasa allí? Y la didáctica general, por más que tenga herramientas y por más teoría y por más prescriptiva que pueda ser, difícilmente llega a ese nivel. Y quienes estén interesados ahí en el texto, pueden ir un poco a lo que se llama el DPK, el conocimiento pedagógico disciplinar específico, a una tesis de doctorado en educación que se presentó hace unos 4 o 5 años en la Universidad Magillia en Canadá, de la cual si hay algún interesado, yo tengo el texto. He tenido la oportunidad de comunicarme algunas veces con Dennis y lo que él realmente afirma es eso. Una de las herramientas fundamentales del maestro en el aula de su actividad es su propio conocimiento, el conocimiento personal del individuo que lo va gestando en la medida que usted va progresando y que solamente lo deja de perfeccionar el día que usted abandone para siempre la docencia. Bueno, así las cosas tenemos entonces una noción de evaluación un poco más amplia que tiene una mayor pluralidad, que tiene una mayor participación, que tiene una mayor dinámica. y con ella se da paso al advenimiento de otros tipos de evaluación, de otras perspectivas de la evaluación, entre ellas, por ejemplo, la evaluación auténtica, sobre la cual voy a abondar un poco porque me interesa el punto, y la evaluación de desempeño. Evaluaciones de desempeño como logros, evaluaciones de desempeño como estándares, evaluaciones de desempeño como competencias. Nosotros estuvimos ya ligando un poco estas perspectivas de la evaluación de competencias con esta evaluación auténtica y sus características, que dicho sea de paso, tengo que volver a retomar un poco el estudio de los ocho años y el origen de la evaluación formativa. Algunos de ustedes seguramente oyeron, eventualmente pudieron haber estado involucrados en lo que se llamó, por allá por el 2003, 2004, tal vez 2005, lo que se llamó la evaluación censal de competencias en el Distrito Capital. Nosotros allí participamos, algunos colegas de acá, de la Universidad Pedagógica Nacional, algún grupo interesado en la evaluación de la Universidad Nacional, liderados en ese entonces, porque fuera posteriormente el director del ICFES, Daniel Bogoya, y algunas de las personas que estoy citando en esa literatura ahí, entre ellos Fabio Jurado, y nuestro propósito, nuestro lema, era cambiemos la cultura de la evaluación en el aula de clase. ¿Por qué un buen día tengo que sacar a los estudiantes del contexto donde normalmente hago clases para ahora ubicarlos en un escenario propio de la evaluación? ¿Por qué yo tengo que en el calendario académico marcar una semana exclusivamente para las evaluaciones? Y entonces ese día, el profesor de Química saca a sus estudiantes de la tradición común de la clase para ahora ponerlos en un salón y decirles, bueno muchachos, ocupen el mayor volumen, la menor densidad posible, cada uno es un trabajo independiente, y no copien, no se comuniquen el uno al otro. ¿Por qué? ¿Acaso la evaluación no es una actividad más de la vida cotidiana? ¿Acaso la evaluación no debe ser una actividad más del docente? ¿Y acaso no debe haber una cultura de la construcción de conocimiento conjunto? Entiendo que estamos del mismo lado. Yo como maestro estoy acá, porque seguramente tengo algo o alguien me autorizó bajo el juramento de cumplir con mi profesión entregado al servicio de mis estudiantes. ¿Y acaso ustedes del otro lado no están porque confían en que yo les puedo enseñar algo? ¿Por qué tenemos en un momento dado que ponernos en la lucha de yo a pasarlos y ustedes no querer pasar? ¿Cuál es el sentido de eso? Y decíamos nosotros en aquellos tiempos hagamos de la evaluación una cultura, hagamos de la evaluación una actividad más en el aula de clase. Una de las cosas que hacíamos en aquel tiempo era algo que Thomas Kuhn hizo en los años 50 y fue aprender de otros, insertarse en la cultura de los científicos sociales para llegar allí y decir ¿qué tienen las ciencias sociales? que porque con mucha dificultad ellos llegan a ponerse de acuerdo en algo mientras que mis compañeros de física, de química, de matemáticas y de la biología se ponen de acuerdo en muchas cosas simplemente con una conversación. ¿Qué pasa? Hoy lo que el interaccionismo simbólico debería decir formarse una persona para una lectura simbólica en contextos académicos donde nunca he estado, hacer allí los significados, hacer propios los significados de ese contexto y traer al contexto propio lo que allí le interese y haber dejado en ese contexto lo que él pueda aportar. Hacíamos nosotros el esfuerzo muy grande me acuerdo tanto tardes enteras discutiendo una sola pregunta de una evaluación pero allí estaba participando un físico, allí estaba un químico, allí había un matemático, allí iba un biólogo y últimamente tuvimos la osadía de invitar a un profesor de español. ¿Por qué? Porque sabíamos que cuanto más profesionales metiéramos era más difícil sacar una pregunta, un ítem que fuera representativo para todos, es decir, que lo pudiera calificar el matemático, que lo pudiera calificar el físico, el químico, el biólogo y que desde su estructura de planteamiento lo pudiera calificar un profesor de español. Pero lo hicimos sin tener conocimiento todavía en el año 2000 por lo menos de mi parte de lo que estaba pasando con los tigres del sudeste asiático, estábamos buscando algo semejante a esto, la evaluación auténtica. Una evaluación que como lo llama el proyecto LOPE de Japón, es un proyecto orientado hacia el aprendizaje, el Learning Oriented Assessment Project, el proyecto de la evaluación orientado hacia el aprendizaje. esto tiene una significación muy importante porque de una parte está orientado a insertar la evaluación en el aula de clase, por eso algunos autores la llaman también evaluación insertada o evaluación para el aprendizaje, evaluación auténtica la llaman otros, yo lo llamo evaluación constructiva. es aquel proceso que he fundamentado en dos ideas muy grandes que todavía no están presentes en nuestro contexto pero que seguramente los tendrán que enfrentar algunos de ustedes, es esto. En el contexto de la evaluación auténtica es importante el diseño de la evaluación. Recuerden ustedes que nosotros hoy por cultura más ya que por tradición nuestras evaluaciones por lo general se reducen a una prueba escrita o la búsqueda de la información por uno a solo medio, por una sola vía. No es gratis que Carlos Furió investigando la evaluación de las ciencias recomienda a los profesores buscar la información en sus estudiantes por varias vías, lo que se llama una aproximación múltiple a la evaluación. Evalúa el muchacho escrito, perfecto, pero todos los estudiantes tienen la misma capacidad de expresarse por escrito. Evalúa también de manera oral, pero todos lo hacen. Es más, algunos no lo pueden hacer ni forma oral ni forma escrita. ¿Por qué usted no busca otra oportunidad? Dele la posibilidad al estudiante A y al estudiante B que hablen de química y usted los está observando. Si los dos chicos hablan cinco, diez minutos sobre la química que usted acabó de ver durante todo el semestre, páselos, porque seguramente ese muchacho tiene una mayor madurez conceptual que aquellos que tuvieron la gentileza de poner en las espaldas del compañero una ayuda educativa, que el profesor va dando vueltas por todo el salón y va copiando las preguntas o el otro tuvo la gentileza de cambiarle la hoja rápidamente mientras el profesor daba la vuelta y copiarse las respuestas. Pero también hay otras formas que los muchachos pudieran dar razón de lo que ellos saben, tomándose un tinto porque no habla con él. ¿Por qué no le dice hágase una pregunta y se la contesta? ¿Por qué no le dice formúlele una pregunta a su compañero? Y de esa manera muy seguramente usted cada vez más está recogiendo información sobre lo que el muchacho realmente tiene y que por alguna condición en la forma oral o en la forma escrita no se manifestó. es decir, desde el punto de vista de la evaluación auténtica es hacer de los escenarios de clase y el diálogo constructivo una herramienta de una parte de investigación y de otra parte de aprendizaje. No parece gratis que en este momento la educación tanto a nivel mundial como a nivel internacional esté preocupada por tener maestros investigadores. No es gratis que en este momento la Secretaría de Educación esté gastando un pocolón de dinero en formar profesores a nivel de maíster, a nivel de doctorado. Es porque ellos esperan que su práctica en el aula de clase se transforme en investigación. Sean maestros productores de conocimiento que con su día a día van generando su propio conocimiento pero derivado de la acumulación de un saber que va construyendo paso a paso en la cotidianidad y de conformidad con los estudiantes y con las circunstancias que tenga que vivir. En esa medida pues hombre ¿por qué se trae la investigación a la educación? Es la pregunta. Ciertamente la educación ha estado florida en cantidades de aproximaciones en didáctica en enfoques en tendencias y bueno se gana muy poco con traer todas esas perspectivas teóricas si en la práctica no cambia nada. La investigación ha sido traída al campo de la educación por una razón sencilla y es que fuera de la educación ha sido hasta donde yo conozco más por lo menos en occidente la herramienta más poderosa con la cual el hombre le rompió las venas a la naturaleza. fue a través de la investigación que el hombre conoció el ciclo de Haver y se insertó en los ciclos biogeoquímicos pero también fue a través de la investigación que el hombre pudo llegar a la luna y también a través de la investigación en el Deep Sea Drilling Project el proyecto de perforación profunda de los fondos de los mares que pudo establecer algún conocimiento sobre las profundidades abisales de los mares. Entonces si eso ha dado tanto funcionamiento y tanto resultado fuera de la educación traigamos la laula de clase que esperanzadoramente utilizada con sistematicidad algún día nos aproxima a buscar la respuesta a los problemas más grandes que tiene la educación en general y la educación en ciencias en particular. En esa medida en ese contexto de la evaluación auténtica con esas perspectivas y con esas características el diseño de la evaluación es muy importante y aquí hablamos del diseño de la evaluación en cuanto a evaluar aquellos factores que tienen alguna influencia sobre el aprendizaje y noten ustedes que hago distinción en dos cosas una cosa es evaluar los factores que determinan o influyen en el aprendizaje y otra cosa es evaluar el aprendizaje como resultado de la influencia de esos factores una distinción sutil claro pero una distinción importante porque eso es lo que me permite en un momento dado poder hacer una diferenciación entre lo que es una evaluación de proceso una evaluación formativa y evaluar y una calificación por eso lo importante acá en alguna medida con Norton que es Lynn Norton que es la persona que más ha trabajado el diálogo o la realimentación con fines de construcción de conocimiento y que es la base en alguna medida de uno de los subsistemas de los sistemas alineados de que habla el alineamiento constructivo y quienes quieran en un momento dado adentrarse un poco dentro del alineamiento constructivo el pensamiento de John Biggs pueden leer la tesis de Guillermo una tesis de doctorado acá tal vez la primera en Colombia que se hace sobre esa perspectiva y algunas otras que se han hecho sobre evaluación auténtica a nivel de maestría en otras universidades pero lo que quiero destacar acá es que si bien el término evaluación formativa venía de tradición desde los 1947 y 49 por allá ahora retoma un significado más y es el escenario en el cual el maestro dándole la oportunidad a su estudiante de que demuestre todo lo que no sabe en palabras groseras que demuestre toda su ignorancia ahora le ayude a construir aquellas cosas en las cuales él está interesado porque si no hay interés por el aprendizaje va a ser muy difícil que alguien le apoye en la construcción del mismo y sepan ustedes que en cuestiones de educación y en cuestiones de didáctica más de evaluación hoy por hoy es más importante lo que el estudiante hace que lo que el maestro hace otro de los principios fundamentales del alineamiento constructivo pues bien esta realimentación acá que yo llamo diálogo constructivo con los estudiantes pues evoca muchas preguntas y yo estoy seguro que aquí si hay un maestro ya en su mente está diciendo cállese que tengo que hacerle esta pregunta y me voy a adelantar un poquito a ella y yo con 40 estudiantes como hago y yo sin tiempo como hago pues bien yo lo remito simplemente a la búsqueda de otras oportunidades a la búsqueda de espacios en los cuales usted conociendo a sus estudiantes sus estilos de aprendizaje sus estilos de enseñanza busque las propias formas de enfrentar la situación ¿por qué? porque no todos los niños necesitan el mismo apoyo ni en el mismo momento ni con las mismas materias y que ¿por qué? porque hay unos estudiantes que en su curso pueden ser aquellos que en la universidad de Jerusalén en la universidad hebrea de Jerusalén se les llamó los estudiantes autónomos aquellos estudiantes que aprenden a pesar del maestro pues utilícenlos de alguna manera deles un rol importante ayúdenle a las personas que necesitan su apoyo y usted esté preparado para diseñar buenas actividades para que desarrolladas por esos muchachos los conduzca al objetivo que usted quiere a los lugares a donde usted quiera bien con estas dos características acá dentro de los contextos de la evaluación auténtica se diferencia mucho lo que es la evaluación asociada a los factores que determinan el aprendizaje de lo que es la calificación como tal y eso en nuestra cultura está muy lejos de ser practicada ni siquiera teóricamente o quién es de acá de ustedes que tiene en su práctica la evaluación de algunos factores que influyen en el aprendizaje de sus estudiantes y en otra la calificación como tal dicho de otra manera quiénes de ustedes diferencian en sus procesos y en su práctica la evaluación de los factores que determinan el aprendizaje del punto central que es cuánto sabe usted cuánto aprendió cuál fue la claridad o si ustedes quieren el tipo de relaciones del hombre con el conocimiento porque si acaso hay alguna herramienta que cambia las relaciones del hombre con el conocimiento es la evaluación si usted quiere lograr un cambio en sus estudiantes cambie la forma de evaluación porque la forma de evaluación determina lo que usted enseña y determina lo que el estudiante aprende lo que el estudiante estudia válgame la redundancia y la forma como el estudiante estudia es la base de los estudios de Marto Nisalio por allá al final de los años 70 en la Universidad de Gotemburgo en Suecia que también hasta ahora se están conociendo acá a través de la fenomenografía o los estudios fenomenográficos en relación con los enfoques de enseñanza y los enfoques de aprendizaje así que la evaluación en alguna medida dirige orienta las actividades del docente pero orienta también la ruta por la cual los estudiantes se aproximan al aprendizaje de algo bien pareciera después de esto que esta afirmación es nueva sin embargo cuando uno lee los escritos originales de Tyler uno encuentra allí alguna cosa semejante a esto me voy a obviar la traducción doble que se hace acá esta traducción es del inglés al portugués yo la haría del portugués al español pero simplemente voy a sacar la general voy a decirlo general a menos que la evaluación esté íntimamente ligada ojo al currículo y al programa de enseñanza planeado y dirigido por unos objetivos netamente claros y establecidos la evaluación es un distractor del aprendizaje decía Tyler en los años hacia el año 49 cuando él era en el mundo occidental el padre de la evaluación y entre otras cosas que como lo dije al comienzo ya creo acuñó el término de evaluación ¿qué significa eso? mire yo no creo que haya necesidad de mucha discusión acá para que ustedes estén de acuerdo conmigo en esto el maestro desde este lado mira la evaluación con una perspectiva teleológica con una perspectiva de formación de ciudadanos con una perspectiva de formación de profesionales con un perfil X, Y o Z una mirada divergente y amplia hacia el horizonte entre otras cosas porque los perfiles y las funciones de la educación en Colombia se lo ponen o en cualquier sociedad pero el estudiante quienes están ahí sentados y si hay alguien que discrepe de mí por favor abramos un diálogo mira la evaluación simplemente con la meta inmediata el pas sin marca ¿cuánto le doy y para que usted me pase? entonces mientras el maestro mira así el estudiante mira así y claro la emergencia de las dificultades de aprendizaje están allí es un escenario de dificultades de aprendizaje maestro justamente me preguntó lo que de malas ese día fui de malas no estuve en clase y justo me salió esa pregunta es injusto profesor que usted me deje porque mire todo lo que estudié mire dentro de las categorías motivacionales de ADAR si se aplicaran en Colombia habría que abrir otra categoría él tiene los autónomos los sociables los conscientes los curiosos y habría que abrir otra categoría con sus atributos definitorios que serían los fantasmas aquellos estudiantes que desaparecen durante todas las clases y aparecen el día que se publican los resultados de la evaluación y vienen a argumentarle a diestra y siniestra convencerlo de que fue la mala suerte la que los acompañó la noche anterior mire profe dígame si no soy de malas aquí en esta fecha en mi cuaderno la única vez que falté justo me pone dos temas de esos dígame si no soy de malas profesor viene entonces la búsqueda como hago con este chino lo dejo lo paso recuerden ustedes que la única la única razón por la cual sus estudiantes lo identifican o lo recuerdan más tarde si en un cementerio lo encuentran y en la lápida dice aquí nace aquí yace fulano de tal nacido en tal fecha y muerto en tal fecha el calificativo con que lo van a saludar dice aquí yace el ilustre doctor y mi querido profesor o profesora que me orientó y me ayudó para salir de tal parte y me orientó a ser médico abogado o ingeniero o aquí yace aquel tal por cual que me privó de ser médico me privó de ser médico me sacó de la educación o sea con esto lo que le estoy diciendo es con esta anécdota le estoy diciendo ojo la evaluación trasciende la vida de un maestro la evaluación en muchos casos determina el futuro de una persona determina su proyecto de vida lo ayuda a construir o lo deshace pero otra de las cosas que también es cierta esta y lo digo por experiencia aquí en esta universidad con un curso de matemáticas avanzadas era una tarde en la cual teníamos una evaluación de matemáticas y nos lanzan una preguntita chiquitica una belleza de polinomio crea el polinomio de Ricati un integral del polinomio de Ricati muy pequeñita pero que al desglosar eso se llevó la primera página la segunda página la tercera la cuarta página y al final en un huequito que me quedó en la esquina escribí respuesta igual seno de 90 grados salí feliz encantado de la vida mi mejor evaluación mi mejor evaluación ocho días después llego y encuentro una crucecita pequeñita ya otra más grandecita de extremo a extremo en la hoja luego otra crucecita en la hoja anterior luego en la página anterior siguiente y en la primera señor el seno de 90 grados es igual a 1 y desde entonces no se me olvidaba pero nunca tampoco lo he utilizado absolutamente para nada lo cierto fue que aprobé todos los estados todas las matemáticas y cuando en mi doctorado fui a hacer un balance de masas a través de un sistema de ecuaciones de segundo orden tuve que apoyarme de un matemático para que me ayudara significa esto que así como en antaño mi papá que Dios lo tenga en buena parte me decía la letra con sangre entra entonces si desde mi experiencia se quisiera generalizar digo ahora la letra con la evaluación entra y entonces hagamos evaluaciones todo el día y rajemos a todo el mundo para que la razón por la cual se rajó ahora lo aprenda significativamente y le dure fíjense ustedes que aquí en este momento la calificación como resultado de una evaluación puede ser determinante y mi llamado en este momento es a que nos hagamos la pregunta de que tan profesionales somos cuando tomamos una decisión con respecto a una persona y a que incorporemos en alguna medida ya algunos elementos de esta evaluación auténtica que está en el corazón por una parte del anidio constructivo pero también por otra en el corazón de la enseñanza y el aprendizaje por investigación yo creo que yo creo que por ahora podemos abandonar este pedacito y podemos dar paso ¿cuánto tiempo tengo? aguanto preguntas pero si me deja la puerta abierta bueno mire el siguiente paso acá es este la evaluación y la educación en ciencias esta partecita es muy sencilla de abordarla si se tiene en cuenta una generalización todas estas cosas que hay acá todas estas aproximaciones a la evaluación se han reflejado en mayor o menor grado en el campo de la evaluación en ciencias por ejemplo muchas baterías hubo y eventualmente hay todavía son susceptibles de consultar sobre test test estandarizados para la evaluación de conceptos químicos o para la evaluación de conceptos físicos o matemáticos o biólogos es decir la educación en ciencias también sufrió y aplicó la medición del aprendizaje ¿cuánto sabe usted de los conceptos llame los conceptos clasificatorios llame los conceptos métricos o llame los conceptos comparativos si se utiliza la terminología de Mosterín o cualquiera otra taxonomía de clasificación de conceptos pero es eso ¿qué tanto sabe usted a través de una prueba? la generación de la descripción también se ve reflejada acá pero no tanto en la evaluación interna en el aula de clase pero más bien en las evaluaciones de cobertura porque allí sí el Estado colombiano ha progresado bastante en eso cada vez más se perfeccionan y se importan mucho son muy importantes debería decir los factores asociados la evaluación del juicio pues afortunadamente para la educación colombiana nunca llegó y de haber llegado seguramente este era el momento que en instituciones como esta se estaría a la orden del día porque ya muchas decisiones del aula de clase se toman a través de los jueces y finalmente la evaluación sensible pues por su reciente llegada no solamente a Colombia sino a Latinoamérica hasta donde puedo ir rastrear alguna literatura encuentro algo en Chile encuentro algo en España pero en España tal vez por la misma concepción amplia de la evaluación ha sido más aplicada en la evaluación curricular en la evaluación de estudios en estudios de género y dentro de la medicina si acaso me dejó algo que aprendí mucho de la dirección de una tesis fue de la dirección de una tesis en las competencias en medicina interna porque tuve dentro de esa perspectiva de diálogo y de construcción colectiva muchas oportunidades tardes horas de discusión con esta persona y allí aprendí mucho sobre la medicina aprendí mucho sobre las formas de evaluar en medicina pero también aprendí mucho sobre el bullying tantas ideas que hay en algunos contextos con los muchachos que están haciendo los estudios de internado los estudios incluso de especialización así pues que lo que uno pudiera decir acá es que estas generaciones o nociones de evaluación si ustedes quieren o concepciones fíjense que yo no hablo de conceptos de evaluación pero más bien de nociones pues han hecho su reflejo en las aulas de clase y esto me permite ahora hablar del otro módulo que son las dificultades de aprendizaje y como ya en alguna medida el tiempo apremia y los detalles que tengo en las demás diapositivas seguramente los podemos dejar para otra oportunidad tengo que decir dos cosas acá la primera y es que hay como dos grandes corrientes significativas de dificultades de aprendizaje aquellas dificultades de aprendizaje asociadas con las deficiencias neurológicas es decir aquellos muchachos que sufren de un down por ejemplo o hoy en día sufren de un síndrome de hiperactividad que está al parecer muy de moda o sufren también de alguna dislexia o de alguna disgrafia o una discalculia o cualquiera de estas limitaciones para el aprendizaje que exigen algún tratamiento médico o algún apoyo profesional y de otra la literatura norteamericana que simple y llanamente avanza con dificultad de aprendizaje asociada al aprendizaje de conceptos científicos o al aprendizaje de conceptos en general al aprendizaje de aquellas cosas susceptibles de poner en un currículo dentro de un aula de clase y creo que lo más pertinente en este momento es con Kempa Richard Kempa aferrarme un poco y limitar la exposición solamente a las dificultades de aprendizaje como les decía al comienzo dentro de las cuatro paredes es decir aquellas dificultades de aprendizaje que presenta un estudiante y sobre las cuales el maestro puede hacer algo o debe hacer algo en algunos casos por ejemplo va a ser muy difícil para un profesor de química hacer algo sobre los ojos de una niña que los quiere tener azules y son oscuros o por la cintura o por la cintura escapular de un muchacho que la tiene de tener atlética y resulta que no tiene tanta cintura escapular a menos que se inserte en la ingeniería genética o en otro tipo de investigaciones mucho más allá del aula de clase va a ser muy difícil que lo haga pero si puede hacer algo por él con su capacidad de razonar eventualmente su capacidad de tomar decisiones su capacidad de resolver problemas su capacidad de enfrentar la incertidumbre cada vez más ustedes se dan cuenta que lo menos seguro que uno tiene en la vida o mejor lo único seguro que tiene en la vida son dos cosas primero la incertidumbre y segundo la muerte la incertidumbre campea hoy en la vida de todas las personas olvídense ustedes que ya por ejemplo la seguridad de un trabajo se va a tener hoy en día muchas personas se insertan en una compañía se los enganchan hoy y resultan trabajando en la China resultan trabajando en el Ecuador resultan trabajando en otra parte se acabó el proyecto ha sido un placer conocerlo señor si tenemos otro proceso otro proyecto y lo necesitamos con mucho gusto lo llamamos es más hasta los títulos están siendo ya de naturaleza provisional cada determinado tiempo usted se presenta a la universidad hace un examen si lo pasa perfecto si no lo pasa lo siento pasó a la lista de los doctores o a la lista de los profesionales de quienes fueron es decir todo hoy está en alguna medida pasando de lo tradicional de lo sacramental sagrado decía un autor hacia las sociedades líquidas hacia las sociedades en las cuales la tradicional se quedó y lo imponente ahora es la variación es el cambio es la discontinuidad es el enfrentamiento del inservidum pues bien en ese contexto tenemos entonces una dificultad de aprendizaje existe según Richard Kempa cuando una persona tiene no tiene éxito en el desarrollo de una tarea de aprendizaje por cualquiera de las siguientes situaciones primero los conocimientos previos y vale decir en ese momento la línea de investigación en educación en ciencias tal vez de alta cobertura es la de las el movimiento de concepciones alternativas liderado inicialmente por la Rosalind Driver en la universidad de Linz en el centro de de aprendizaje de las ciencias por los niños y claro cuando uno consulta la literatura sobre conocimientos previos tiene toda una línea de profundización tiene muchas investigaciones pero esos conocimientos previos son también generadores de dificultades de aprendizaje ¿cuándo? cuando un muchacho no tiene los conocimientos previos suficientes para asimilar diría Piaget para establecer significativamente relaciones diría Usubel con lo que se le va a enseñar si previamente si previamente media la abolición es decir el deseo de aprenderlo o los que tiene son insuficientes o no tiene ninguno maestro si usted se da cuenta que la dificultad de aprendizaje es que sus muchachos no tienen conocimientos previos siempre es lo que Usubel llamó los puentes cognitivos ¿sí? u organizadores previos sobre eso hay mucha literatura hay mucha investigación hay tesis enteras sobre temas del movimiento de concepciones alternativas dejémoslo por ese nivel ahí enunciativo meramente y hablemos ahora de las dificultades del lenguaje son aquellas dificultades asociadas con los códigos elaborados el maestro de que lleva 10 años 15 años de trabajando con su disciplina pues habla de estructura atómica habla de modelos atómicos habla de la ecuación cinética habla de la segunda ley de la termodinálica habla de la discontinuidad de Morovisic y entiende tranquilamente pero el niño el estudiante el que tiene al frente que apenas comienza a familiarizarse con esos términos no hace significado y si no tiene voluntad de establecer ese significado resulta recitando como decía alguna vez un conferencista o gloria inmarcesible o júbilo inmortal pero que es gloria que es inmarcesible que es júbilo que es inmortal el estudiante se quedó en el nivel de los significantes los significantes diría un lingüista son externos al sujeto pero los significados son la construcción que cada persona le da a esos significantes entonces J.Blemke que es un investigador americano se gastó toda la vida estudiando las dificultades de aprendizaje derivadas del lenguaje porque muchos niños recitan la 1 más n estrofa del himno nacional Ricaurte en San Mateo en átomos volando de ver antes que vida con llamas escribió pero vaya y pregúntele que es San Mateo incluso quien fue Ricaurte el término átomo en que voló Ricaurte es el mismo concepto de átomo que estamos hablando en el mundo de las ideas de la abstracción de los átomos y de las moléculas donde tiene como asiento el objeto de la química el objeto de estudio de la química la dinámica las transformaciones de los átomos y las moléculas para explicar el mundo natural y su devenir tal vez el niño no tenga ni idea pero le dice exactamente y si usted le dice enuncie repita dígame la estrofa del himno nacional se lo dice pero hay alguna diferencia con que usted le diga enuncie los postulados de la teoría cinética y el niño lo haga el muchacho lo hace pero eventualmente también una persona hace todos los problemas relacionados con las variaciones de la energía cinética con la temperatura y en alguna situación de casa se le estalla una olla de presión porque no se dio cuenta que el regulador está mal funcionando o en un momento dado un padre de familia coge sus hijos y se van a pasar un fin de semana a Melgar y el niño le dice papá llevemos el balón y el papá le dice échelo mijo cuando usted llega a Melgar el balón está así papá se halló el balón lo botamos no pero cómprame uno papá le compra el balón y lo tiene ella cuando el chico llega a Bogotá uy papá resucitó el balón y el profesor es un profesor experto en enseñar la teoría cinética molecular de los gases pero no es no tiene esa formación para explicarle al niño cuál es el fenómeno que se está presentando allí ¿me entienden? es decir esto raya los límites de lo que hoy se llaman las competencias es decir el conocimiento la actividad informada sobre en un contexto particular luego o sea aquí tienen otra línea de investigación muy fuerte tanto investigaciones ejecutadas como investigaciones por ejecutar y esta línea que se ve es la del procesamiento de información quienes asistieron a la conferencia de Pedro Nell la semana pasada y él hablaba mucho de las potencialidades humanas la inteligencia la memoria los tipos de memoria la memoria de trabajo finalmente alcanzó a mencionar y con la memoria de trabajo la capacidad del procesamiento de información y si con posterioridad al pensamiento de Piaget que fue un estructuralista biólogo no pedagogo no maestro no psicólogo como lo han hecho sus descendientes sus intérpretes con un poder de creatividad muy alto él estaba interesado en mirar cómo se estructura la mente del mono desnudo diría de S.B. Morris cómo es que evoluciona la mente humana cuál es la estructura cómo se estructura por eso la teoría de Piaget es una teoría estructuralista mientras la teoría de Pascual Leoboni que construye sobre el pensamiento de Piaget más exactamente manteniendo el concepto de esquema es una teoría funcionalista y se apoya él en dos cosas muy importantes por una parte la analogía de funcionamiento del cerebro con el computador y la otra los límites de nuestra capacidad humana para procesar información el número mágico de Miller que ya desde mediados de 1900 le había dicho a la humanidad la mente humana es limitada para retener y procesar información al mismo tiempo la mente humana no puede retener y procesar al mismo tiempo más de siete siete más o menos dos unidades de información siete más o menos dos bits de información y no me pregunten por qué ni tampoco le preguntemos ni tampoco le preguntemos a Miller por eso él dijo es un número mágico la experimentación las pruebas dicen eso y si ahora lo que hizo Alex Joston en el centro de educación en ciencias de la universidad de Glasgow fue abrir una línea sobre el procesamiento de información cómo explicar las dificultades de aprendizaje simple y llanamente porque muchas veces el chico no tiene las estrategias suficientes para agrupar información qué tan grande es un chunk se preguntaba hay un investigador que acompañó a Miller en la determinación del número se me escape el nombre en este momento qué tan grande es una unidad de información qué tan grande es un bit la respuesta es mire es tan grande como un dígito pero también es tan grande como la ecuación cinética de estado la ecuación cinética de los gases o tan grande como la fórmula general de los alcanos de los alquenos o de los alquinos todo depende de su capacidad para sintetizarla para darle un carácter unitario y posteriormente cuando usted lo necesite desglosarlo entenderlo y aplicarlo pues bien allí también hay una buena cantidad de investigaciones asociadas con el término memoria memoria de trabajo parámetro m determinación del parámetro m valor de facilidad etcétera etcétera con esto lo estoy diciendo que las relaciones entre las dificultades de aprendizaje y todos estos factores son de una parte emporio de ideas de investigación pero también campos en los cuales hay investigaciones muchas veces terminadas quiero dejar esto enunciado de esa manera para pasar ya a la penúltima parte sobre la evaluación y las dificultades de aprendizaje como lo dije al comienzo es un lugar donde se originan mientras estaba tratando de arañar algunas ideas para escribir ese texto ahí se me acercó una profesora que tiene bastante experiencia como profesora en secundaria en la universidad con buenos estudios de maestría doctorado se me ocurrió hacerle esa pregunta profesora usted cree que las evaluaciones son escenarios de generación de dificultades de aprendizaje si ya Tyler lo había planteado en el 49 recuerden cuando cogí el libro y quise hacer la traducción que al fin no me animé porque me dio miedo sentí que no lo haría muy bien pero ya él había planteado que la evaluación es una fuente de dificultades de aprendizaje ¿cómo? la profesora me decía la misma formulación de las preguntas no está totalmente bien hecha y genera confusión en los estudiantes por eso cuando ustedes diseñan una evaluación y la escriben lo primero que hay que cuidar es la claridad de ese enunciado y luego no los distractores como usualmente lo llaman sino opciones de respuesta y eviten en esa construcción ninguna de las anteriores porque eso lo que significa es carencia de elaboración carencia de tiempo de dedicación y de razonamiento para buscar una buena opción de respuesta en alguna medida esto pues aquí hay muchas telas mucha tela que cortar hay mucho que analizar basta simplemente con mencionar aquí dos cosas primero la diferencia de percepción de los estudiantes con la evaluación frente a la concepción del maestro segundo todas las dificultades de aprendizaje que emergen de buscar en la evaluación de buscar el resultado por una sola aproximación de hacerle todas las evaluaciones la misma evaluación al muchacho como varias oportunidades la primera es el tiempo de la evaluación usted la ha perdido que voy a hacer el muchacho de profe dame un chancecito colabóreme profe y usted le colabora con una segunda y también la pierde y luego vienen las niñas que lo acompañan en el curso uy profe es el único varón que va con nosotros como nos lo va a dejar por favor colaborele y usted le colabora y también la pierde y luego viene el padre de familia y le dice profe mire considere usted debe ser padre también yo me he matado pagándole aquí a este chino déle otra oportunidad profe por favor colabóreme es que no es el único tengo otros dos tengo tres es más me esperan en la fila cuatro y usted padre de familia le voy a dar otra oportunidad la cuarta también la pierde vea le he dado cuatro veces cuatro oportunidades y siempre ha perdido la materia ¿qué quiere que haga? no sea mentiroso le he dado la misma cuatro veces que no es lo mismo le he hecho le ha buscado la misma información a través del mismo procedimiento no varíele los procedimientos use eso que se llama la aproximación múltiple bien tal vez y volviendo un poco aquí a la evaluación auténtica lo más puede identificar las dificultades cuando usted habla con el estudiante ahí usted mira este chico tiene este conocimiento incompleto este chico le falta este conocimiento la dificultad es una dificultad interna o la dificultad es una dificultad externa y cuanto más sabe usted con el estudiante y más lo conozca y más el niño le tenga más confianza usted va a ser capaz de identificar más dificultades de aprendizaje una dos cojan los apuntes de sus estudiantes amárguense el día de las brujas pídenle al mejor de sus estudiantes las notas hombre yo quiero leer sus notas déjenme leer sus notas y coge usted el cuaderno de la niña más juiciosa bien organizadito se va a su casa se sirve un té se siente en la sala empieza a leer después de la primera segunda página que ha pasado el nombre el curso y todo eso se le amarga el tinto yo dije eso eso lo expresé yo imposible no puede ser que yo haya dicho esto todas las dificultades de aprendizaje aparecen en los productos de los estudiantes llámenlos exámenes llámenlos notas llámenlos evaluaciones llámenlos informes de laboratorio llámenlos presentaciones orales llámenlos ensayos llámenlos como usted lo quiera llamar pero si usted tiene un producto de un estudiante es un escenario donde usted juiciosamente puede identificar dificultad de aprendizaje ¿con qué fin? pues con el fin de aplicar los correctivos con el fin de cuestionarse será mi didáctica será mi estilo de aprendizaje será mi estilo de enseñanza serán los dos etcétera ustedes se han dado cuenta que la evaluación comienza con la búsqueda de evidencias objetivas para tomar decisiones avanza por el concepto de medición se le adiciona la descripción de los factores se enfrenta el maestro a hacer un juicio un juez pasa luego a la evaluación sensible y en los albores del siglo del año del siglo 21 creo que es el año 2000 hay un florecimiento de otras aproximaciones a la evaluación la evaluación auténtica de la cual hemos dicho algunas cosas de la evaluación por logros de la evaluación de competencias vendrá ahora la evaluación por evidencias y seguramente con el modelo CASAVE vendrán las evaluaciones relacionadas con el conocimiento con las aptitudes con los valores con las habilidades y con la ética o sea que el concepto de evaluación no es un concepto estático ha sido un concepto dinámico que se amplía cada vez más pero que en alguna medida no lo podemos evitar la evaluación nos ha acompañado por muchos años y nos seguirá acompañando todavía por muchos años hasta cuando la autodeterminación nos permita enfrentarnos a una formación profesional en la cual no hay evaluación la última es una evaluación cuando usted se va a graduar presente un examen si lo aproxima se gradúa si no lo pasa pero sigue siendo importante sigue siendo uno de los cinco elementos que menciona Novak en relación con toda experiencia educativa y un elemento de decisión y un elemento que hay que enfrentarlo con profesionalismo y también con un razonamiento crítico de otra parte esos cambios que se han visto en la evaluación a lo largo del tiempo no solamente influyen en la evaluación en sí misma sino que también influye en nuestra forma de proceder ¿y en qué medida influye nuestra forma de proceder? en la medida en que nosotros a través de nuestra actividad didáctica a través de nuestra actuación podemos o elevar los estudiantes que se orientan por la ruta del aprendizaje superficial hacia una ruta profunda del aprendizaje a hacer del aprendizaje de cada una de sus disciplinas un proyecto de vida un ladrillo que le ayuda a construir un futuro o si ustedes quieren en términos de John Dewey hacia la vivencia de una experiencia con significado de futuro estos cambios acelerados entonces influyen y muchas veces determinan lo que el estudiante aprende la forma como lo hace y los contenidos que el maestro enseña yo sé de instituciones que desde niños comienzan a evaluar a sus estudiantes con preguntas semejantes a saber con preguntas semejantes a saber pro claro con el desarrollo paulatino de esas habilidades del chico a lo largo del ciclo educativo o de la progresión educativa cuando tiene que enfrentarse a una evaluación de esas se lleva a cualquiera de los compañeros que nunca han tenido como práctica el estar preparados para responder este tipo de evaluaciones se busca más participación hacer de la evaluación algo más plural algo que sea más sensible algo que sea más representativo algo más al interior de la naturaleza de las disciplinas algo más al interior de la cotidianidad de la vida escolar y algo que cada vez más tenga interés en mostrar en reflejar allí lo que los padres de familia quieren lo que la sociedad quiere lo que el maestro quiere lo que todos los actores del escenario educativo están interesados en la evaluación muy seguramente con relación a las dificultades de aprendizaje es algo semejante nos acompañarán y vendrán a lo largo de los siguientes años más investigaciones sobre las dificultades de aprendizaje hoy lo único que es posible es decir las dificultades de aprendizaje en el campo de la química de los conceptos químicos y de las ciencias extendidas a otros campos son más conocidas que hace 20 30 años y en alguna medida quienes están a mi manera de ver liderando los estudios de dificultades de aprendizaje son los turcos si ustedes miran la publicación seriada sobre la educación en ciencias en Turquía ustedes se van a dar cuenta que la investigación en dificultades de aprendizaje es muy abundante ellos están interesados en saber por qué los muchachos confunden las flechas del equilibrio químico con el balance de masas por qué por ejemplo asocian al principio del Echatelier a unas propiedades que no tienen por qué por ejemplo tienen dificultades en aplicar la relación masa-volumen que es una propiedad física de las sustancias puras se la aplican a cualquier cuerpo y entonces en términos exagerados en alguna oportunidad de un conferencista fácilmente le calculan la densidad de un elefante péselo métalo en agua mide el volumen la densidad de la masa sobre el volumen y esta es la densidad del elefante o sea en alguna medida es cuáles son las dificultades que presentan los muchachos por esos conceptos porque el rendimiento académico en términos de relaciones del hombre con los conocimientos bien sea declarativos o funcionales es cada vez más débil y ya pues para cerrar en términos de evaluación pues seguramente estaremos asistiendo más a evaluaciones de criterio que a evaluaciones de norma y no sé si para todos ustedes es concepto es claro el concepto de evaluación por norma y evaluación por criterio una evaluación por criterio es aquella en la cual se pone un criterio por quien hace la evaluación que basta con que lo cumplan una evaluación por norma es aquella en la cual obedece a un procesamiento generalmente estadístico que está reglamentado que está de alguna manera autorizado por norma y que en esas dos aproximaciones a la evaluación pues hay diferentes tratamientos para el sujeto uno de los vicios de la evaluación actual es que por lo general en esas evaluaciones de cobertura se pierde el sujeto se pierde el individuo pero se da cuenta del individuo con respecto al promedio o de los centiles y percentiles en los cuales está ubicado una determinada cantidad de la población y pues bueno finalmente pues mi voz de estímulo y mi invitación para que ustedes hagan de la evaluación de las dificultades de aprendizaje de sus relaciones un campo fértil de investigación ¿para qué? para que sus vidas se transformen en productores de conocimiento no de conocimiento declarativo sino de conocimiento funcional conocimiento funcional que es el que le ayuda a aquella persona que lo posee a ejercer control sobre sí mismo y a ejercer control sobre el medio que le rodea para beneficio de ustedes para beneficio de la ciudad de la sociedad y también para beneficio de la propia comunidad educativa muchas gracias 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 Gracias. Con respecto a la evaluación auténtica, según lo que leí, según lo que estaba enlaceando, pues es una perspectiva del diálogo, de la interacción con el estudiante, para ver cómo se construye, cómo nos construimos el término de su proceso auténtico, pero ahí me preguntó sobre la promoción, porque la escuela tiene una estructura. ¿Y la graduación? ¿Cuprimiento de requisitos para? ¿Cómo se relaciona esa promoción o se relaciona esa promoción y esa forma de evaluar ese término? No, no sé preguntando por los factores que incluyen la evaluación. No, ya, si le capté la pregunta es, ¿cómo eso se transforma en un juicio? ¿Pasa o no pasa? ¿Se calcula un indicador? Que es propio, claro, que es propio de la evaluación como de cuantitativa o de calificación. ¿Habrá un resultado o...? No, 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 déjame respirar. Una pregunta muy profunda y un poco tiempo para analizarla. Sí, claro. La idea es que en la medida en que los dos, maestro y estudiante, van construyendo conocimiento, usted tiene que tener claro hacia dónde lo tiene que llevar. Es decir, esa pregunta que dentro del alineamiento constructivo nuevamente es, ¿qué deben saber y saber mis estudiantes al final de la clase que no lo saben hacer ahora? Porque si ya lo saben hacer, ¿para qué se lo vuelvo a enseñar? Entonces, si yo tengo que llevar a este estudiante a que matematice el mundo y su devenir, no a que me resuelva ejercicios de matemáticas, ¿cuál es el indicador de que el chico es capaz de matematizar a un fenómeno? Y entonces, en la medida que yo hablo con él, en la medida que él estudia, en la medida que yo le pregunto, en la medida que le doy información, en la medida que él transforma la información en conocimiento, usted lo ve que progresa. Y entonces, en un momento le dice, paremos acá. Tenemos que dar un juicio, una nota, emitir un concepto, dialoguemoslo y nos ponemos de acuerdo. ¿Me entiende? Es decir, llegó el momento de la evaluación y entonces saque un cuaderno y un lápiz. Es una evaluación más bien de diálogo, de concertación, de ponernos de acuerdo. Recuerden ustedes que en algún momento la mente del niño la puede uno concebir como cristal o la puede uno concebir como una llama. Si usted concibe la estructura del aprendizaje del niño como un cristal, le va a buscar los cursos remediales. Aquí le quedó un defecto cristalino, entonces ahora allí le pongo una adición que es un curso remedial. Pero si usted mira la mente del niño como una llama que va creciendo hasta un cierto nivel de estabilidad, pero que también se acomoda, entonces muy seguramente el criterio para evaluarle es ¿qué tanto se ha aproximado a? En un 80, en un 90, en un 70%, en un grado alto, en un grado medio, en un grado bajo, pero producto de ese conocimiento y ese profesionalismo por supuesto suyo que le da la autoridad de dirigir y concertar una nota. No sé si le contesté la pregunta o la confundí más. Ok. La segunda, mire, me está examinando. O sea, ustedes dirán si paso o no paso. La pregunta es sobre, dice que los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza generan una dificultad de aprendizaje. Cuando hizo referencia a los otros aspectos de la dificultad de aprendizaje, digamos, lo computacional, es claro que la dificultad de aprendizaje está en el que los chicos puedan hacernos esas estrategias que le permiten a las personas que funcionan menos. Pero en este caso, cuando se trata de diferencia entre el estilo de aprendizaje y la enseñanza, ¿qué significa una dificultad o qué significa una dificultad o qué significa una dificultad o qué didácticas estarían asociadas a esas superaciones? Porque es un auto de discusión que yo quiero... En términos generales, lo siguiente. Si un muchacho entra asustado a una evaluación, pues se entra bloqueado. Y en alguna medida, son esos estudiantes que piden la evaluación, empiezan a contestar y borran. Y escriben y vuelven y borran. Y escriben y vuelven y borran. Hasta cuando finalmente rompen la hoja y, profe, regálame otra hoja que esta se me rompió. No se le rompió, la rompió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la rompió? Bueno, desde el punto de vista del procesamiento de información, bien parecería decir que es la mente, la memoria de trabajo del niño que está juntando la información, buscando los dados, seleccionando las operaciones para combinar esos dados y producir una respuesta. Pero también esas dificultades de aprendizaje emergen de lo que Bandura llama como su constructo de un índice de capacidad y de seguridad con la cual la persona enfrenta una tarea. Si usted se enfrenta con el convencimiento de que no es capaz, esté segura de que no es capaz. Pero si usted se me dice, esa tarea la hago yo y la puedo hacer yo, tiene algún éxito. Es decir, la motivación, la disposición energética para hacerlo juega un papel muy importante. Y si el maestro en un momento dado encarna la autoridad formal y el chico tiene un estilo de aprendizaje autónomo, es decir, que basta simplemente con que le dé los tópicos y él avanza, estudia, y usted le dice, no, en mi clase mando yo, usted se me queda aquí en clase, pues el chico dice, pero mire maestro, para ver que usted lee el libro, pues por favor, deme el libro y yo lo leo. Y entonces el chico se desmotiva, una, dos, que en un momento dado un profesor de autoridad formal, es decir, aquel quien encarna la autoridad de maestro per se, asociado muchas veces con el modelo de enseñanza tradicional, se encuentra con un grupo de muchachos que son sociables, que tienen una tendencia a aprender en grupo. ¿Por qué ustedes trabajan tanto en grupo? Ah, bueno, es que mi papá y mi mamá son amigos, los dos son médicos, los dos son abogados, la biblioteca de mi papá está al servicio nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Viene un grupo consolidado por mucho tiempo, o sea, ¿qué ha pasado? Lo que los teóricos del progreso de los grupos hacia los trabajos en equipo han superado todas las etapas de la evolución de un grupo. Y usted le dice, ah, ah, nada de guetos, en mi clase mando yo, usted hace un trabajo, usted hace otro, usted hace otro y usted hace otro. ¿Qué pasó? Acabó con el estilo de aprendizaje de los chinos. ¿El resultado? Yo no estudio. ¿Cuándo es la recuperación, profesora? Al fin y al cabo, a partir de recuperaciones que usted me haga, ¿se cansa usted o me canso yo, pero finalmente me pasa? ¿Me entiende? O sea, las dificultades de aprendizaje no solamente están relacionadas con la naturaleza de la disciplina y con el escenario propio para la incapacidad del muchacho de resolver la tarea, sino con los asuntos motivacionales. Se le puede quebrar la motivación al individuo. Un muchacho débil de carácter, pues es la primera vez que el profesor le dice, mire, es que usted definitivamente no tiene alientos para eso, no entiendo por qué está acá. El seno de 90 grados es uno, eso no le sirvió, yo no sirvo para esa cosa, mejor me voy a estudiar química. O sea, un poco, y eso hay algunos autores que hablan de cómo, cómo tener éxito en química y cómo sobrevivir en ella. Cómo tener éxito en el estudio de la química y cómo sobrevivir también en ella. O sea, algunos factores asociados con la autonomía, con la, ¿cómo se llama eso? La autoestima. ¿Seré yo capaz de pensar científicamente? ¿Seré yo capaz de aprender química? ¿Seré yo capaz de dirigir a un curso de química en un colegio bilingüe? Etcétera, etcétera. Entonces, esas, la mayoría de los estilos, de las dificultades de aprendizaje estriban cuando, por ejemplo, un grupo de estudiantes son sociables, no se entienden con el maestro de la autoridad formal. O lo contrario, con un profesor, que es más bien de naturaleza tecnológica o espontánea, y al frente tiene un grupo de muchachos que son conscientes. Aquellos que dicen, mire, yo me mato mucho trabajando para pagar mi matrícula, profesor, haga clase. Si usted se encuentra con ese tipo de estudiantes, mire, T-L-T, TISA, lengua y tablero, porque con ellos usted no va a lograr nada en grupo. Son estudiantes dependientes. Y si usted se encuentra con estudiantes de fantasma, téngales miedo. Claro, porque usted tiene que entrar a una negociación contra su propia voluntad. Porque su incertidumbre, perdón, porque su certidumbre, porque sus datos de observación experimental y cotidianos le dicen, esta persona no debe pasar porque no ha asistido a clase. ¿Me entiende? Entonces, la toma de decisiones, que en algún momento dado lo apoya a uno, según el pensamiento de Dennis Bertion, en esa base del triángulo equilátero que es el conocimiento profesional del docente. ¿Algo más? Última pregunta. No, allá hay. Ah, bueno. Perdóname. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? Mi punto, es que te escuchas, es que el papel que está tomando la evaluación no es un reflejo de la sociedad. Actualmente estamos viendo y estamos pasando por un mundo de producción donde el producto ya no se emplea dentro de la misma empresa. Es decir, no se construye adentro sino se hace por juego. Veo que hay unas representantes que el propio habla y dice ya tenemos que mirar qué es lo que quiere aprender el estudiante y en ese mismo sentido vemos que es lo que estamos viviendo socialmente donde nosotros como personas tenemos que generar nuestras ideas y nuestros productos de empresa afuera para traerlos al colegio o en este caso traerlos a la empresa para que sean evaluados y haber adquirido cierta recompensa en este caso en el mundo económico de la sociedad será dinero. Dentro de nosotros va a ser la certificación o va a ser la nota total. Entonces, no sé si estamos cayendo dentro de lo que queremos llamar una objetividad o más bien debemos estar a través del conocimiento profesional del profesor y negar dentro de nuestras subjetividades qué breta de los elementos después de nuestra experiencia deben de ser de valor antes de la revisión de los estudiantes. Bueno, mire, yo me voy por la segunda. O sea, me voy por el conocimiento profesional del docente adquirido desde luego a través de un proceso sistemático y consciente de que cada uno gesta ese tipo de conocimiento para utilizarlo y para enfrentar las diferentes situaciones que se le presenten. Pero mire, yo más allá de eso quisiera decirle que es un campo en el cual hay que explorar mucho y al cual estamos al borde de enfrentarnos y es de una parte voy a decir algo feo y ojalá que lo estás grabando todavía. Mire, es el campo de la ciberdidáctica y el concepto de evaluación en el ciberespacio. Me explico. Hoy en día muchos profesores acostumbran a hacer las evaluaciones a través de una aplicación que se llama Schoology, creo que se llama. Y allí hay que mirar la frustración de los estudiantes cuando van a resolver en grupo una evaluación. porque usted le pone la prueba y se enfrentan al computador. Camina, hermano, la contestamos todos en mi casa. Nos tomamos un tinto y la contestamos. ¿Qué le va a decir a la profesora que lo contestamos o al profesor que lo contestamos en grupo? ¿Sí? Listo, háguelo. Su sorpresa es cuando todos marcaron A, pero no sabían que al azar internamente el computador a usted le pone la A, al otro le pone la B, al otro le pone la C y entonces la pelea es, profesora, pero si yo marqué A como fulano de tal y por qué a fulano de tal le puso tanto y a fulano de tal tal. Listo, estamos entrando en el terreno en donde, ojo, cada vez es menos importante el conocimiento que yo tenga acá. Para ir a buscar una didáctica a través de los medios de información y comunicación. Hoy en día muchos países están orientando la enseñanza hacia lo que se llama la alfabetización informacional. Es decir, el conocimiento de los lugares en el mundo, en el ciberespacio debería ser, en donde está la información que necesita y que usted no necesariamente la tiene que tener en la cabeza, pero lo que usted sí necesita saber es en dónde está y cómo la puedo recuperar de allá y esa información que llegando a mi escritorio, a mi mente, yo la transformo en conocimiento y la aplico inmediatamente. De nada vale hoy ser un pozo de sabiduría, decía un conferencista una vez, si no hay un balde con que sacar ese conocimiento de allá. Dicho de otra manera, no sirve para nada del conocimiento netamente declarativo, no sirve para nada, sirve en la medida que lo empodera usted para ejercer control de sí mismo y control de las condiciones. Y ahí entramos ya un poco en la gran polémica sobre qué es lo que hay que enseñar y aprender hoy. Porque si enseñar se reduce a dar instrucción, a suministrar información, pues hombre, los medios de comunicación, las ayudas tecnológicas no son una revolución, nunca han sido, han sido una regeneración. Ahora ya el profesor no entrega la fotocopia pero proyecta el texto en Word allá. Ahora ya no hace una cartelera pero hace una cosa de estas y es lo mismo. Entonces, un poco la idea es cómo enseñar al estudiante a que a través de una didáctica para la A, el pensamiento a que busque estrategias de procesamiento de información por una parte o si ustedes quieren a que busquen estrategias para la resolución de problemas. No es gratis que la resolución de problemas esté ligada al aprendizaje por investigación. En otros términos le digo lo que viene por las lecturas últimas que estuve haciendo y algunas comunicaciones con algunos amigos en Singapur es algo que lo enuncié muy rápidamente acá que es el modelo que sabe que tiene como objetivo diseñar y proyectar las habilidades mentales vale decir las competencias para sobrevivir en el siglo XXI que están asociadas con el conocimiento que están asociadas con la actitud que están asociadas con las habilidades que están asociadas con la ética y que están asociadas con los valores y por qué la ética está allí porque es que la ética es localizada la ética es de una u otra manera perteneciente a una cultura lo que es ético en la sociedad colombiana puede no serlo en otras latitudes entonces esos elementos que en la actualidad están por lo menos en unos 12 o 13 programas de educación sistemas de educación debería decir de los países pues que lideran en alguna manera por decirlo por decirle alguna palabra que lideran el desarrollo del mundo están siendo condensadas y dadas a conocer al mundo para que las latitudes donde lo quieran utilizar lo puedan utilizar haciéndole las modificaciones y adecuaciones que cada sociedad necesite eso sería lo que lo que a manera de prospección o proyección uno ve que en el horizonte de la evaluación y de la educación se acerca no sé si le contesté la pregunta o no si no lo siento hermanos listo ¿tú vas a preguntar algo? este man que está ahí cerca se me lo va a preguntar todas la pregunta la pregunta fue dirigida supóngase usted que los maestros que estamos aquí presentes que enseñamos ciencias naturales hacemos una evaluación de un tema diseñamos la evaluación hacemos disbar tenemos bueno muchas gracias por la atención perdónenme discúlpame la prolongación del diálogo pero y unas evidencias que nos da para tomar una decisión con respecto a la calificación pero ¿cómo se puede leer el fraco o la frustración del maestro que empiece a hacer análisis de estilos de aprendizaje a cuestionarse sobre el estilo de enseñanza los resultados son distantes a los esperados de los enseñanzas esa es la pregunta típica cuando uno habla de evaluación auténtica a veces la hacen un poco más concreta ¿cómo lidiar con las políticas educativas que exigen unas evaluaciones estandarizadas? yo soy de las personas que en ese sentido piensa que si yo estimulo el pensamiento la capacidad de pensar no la capacidad de mecanizar y responder algorítmicamente en muchos casos uno gana mucho un muchacho bien formado en el pensamiento capaz de hacer abstracciones capaz de hacer pensamiento hipotético capaz de hacer análisis capaz de concluir capaz de argumentar va a ser muy difícil que no tenga éxito en las evaluaciones de cobertura va a ser muy difícil partiendo de que muchos yo no sé no es desafortunado que uno no tiene acceso por ejemplo a algunas pruebas como saber pro que presentaron los muchachos ahorita al final del domingo pasado pero muy seguramente uno ahí lo que encuentra son varias cosas en las cuales se hace evaluación el razonamiento complejo por ejemplo la lectura comprensiva quizá el campo particular como profesional por supuesto llámelo medicina llámelo ingeniería llámelo enfermería llámelo lo que tú quieras pero hay otras cosas más allá de eso que son las que lo equipan a usted para vivir en la vida el manejo del lenguaje usted como físico químico hoy como profesor pues tiene que enfrentarse un buen día a un terrateniente que le dice por acá usted no pasa pero es que voy a editar una clase no aquí no pasa o un hacendado que le dice esa carretera por aquí no pasa y usted como ingeniero tiene que hablar con él y no le puede hablar en términos de vectores ni en términos de ecuaciones ni en términos de fuerzas no le tiene que hablar al lenguaje que le entiende el hombre porque él no va a levantar los códigos que tiene que usted lo puede entender usted tiene que manejar y esa es una de las habilidades que hay que desarrollar y es la capacidad de sostener diálogos significativos con diferentes niveles de la cultura pero sí todavía en Latinoamérica y todavía en nuestro medio queda mucho de la evaluación por norma queda mucho en la el impacto y la presión de las políticas educativas en el aula de clase tal vez nos costará mucho tiempo todavía en que nosotros pasemos de la didáctica y ahí en la literatura alcanzo a mencionar un artículo que escribí hace unos años también ya sobre la transformación sobre la posibilidad de ir del conocimiento declarativo al conocimiento funcional y cómo eso implica la necesidad de una transformación didáctica y para no ahondar un poco más la cosa atendiendo a la primera parte del enunciado de su pregunta en didáctica las suposiciones son la madre de todas las embarradas digo yo donde usted supone esté listo a que mete el pie asumo que esto lo vieron en el primer semestre y le pregunta a los niños ¿vieron esto? si lo vimos pues que la pregunta no es esa la pregunta es no es si lo vieron sino si lo aprendieron porque si no lo aprendieron pues en alguna medida usted no puede construirse sobre un espacio falso usted tiene que en alguna medida estar dispuesto a apoyar a los muchachos a mirar si el conocimiento que tiene es incompleto ayudarlo si el conocimiento si le falta conocimiento proporcionárselo o preferencialmente darle la fuente de información en la cual él puede ir y beber para transformar esa información en el conocimiento pero no construir sobre el supuesto porque los supuestos por lo general en didáctica por lo menos en la didáctica de las disciplinas quiero decir son equivocos en un altísimo porcentaje listo gente muchas gracias yo creo que ahí podemos terminar alguna parte que poner un punto yo lo pongo acá los detalles que tenían el resto de diapositivas se los debo lo pongo acá lo pongo acá